Para continuar con el aprendizaje de los niños mientras nuestros centros han estado cerrados, creamos el programa Vitamina en tu Casa, donde el trabajo en conjunto con las familias ha sido clave. Nuestro equipo educativo ha desarrollado actividades adaptadas a la realidad de la casa y que responden a los objetivos de aprendizaje del programa educativo, mientras que las familias han cumplido el rol fundamental de implementarlo. Nuestra alianza estratégica con ustedes nos motiva día a día a seguir mejorando y a buscar nuevas formas de apoyar a sus colaboradoras. Durante las próximas semanas seguiremos creando contenidos educativos y entregando consejos prácticos relacionados con la salud, prevención y alimentación saludable, que contribuyan a seguir promoviendo el aprendizaje y a que las mamás tengan más herramientas para enfrentar de mejor forma este desafiante contexto. Estos contenidos son compartidos con la familia a través de correos electrónicos, de nuestro blog AprenderJuntos.cl y desde nuestras redes sociales. Nos hemos propuesto que mientras estemos distanciados físicamente, sigamos acompañándolos y apoyándolos porque educar es lo que nos mueve, educar es nuestra pasión y sabemos que fortaleciendo la relación con nuestras familias, los niños serán los principales beneficiados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!